What up Rp, su compa Giovanni? En un video anterior me llegó un comentario diciendo que las disqueras es una mafia que no te iban a dejar crecer o pegar y pues esto me llamó mucho la atención porque muchas personas se limitan porque ya están pensando en el futuro que tal si esto pasa o que tal si esto pasa y por eso nunca hacen nada para llegar a ese punto entonces es algo muy importante que muchos no hablan y es your mindset, como piensas de las cosas y mucha gente tiene miedo de empezar a subir videos o de empezar a grabarse y todo este rollo porque ya están pensando en el futuro y las cosas que pueden suceder mal y aún ni están haciendo nada para llegar a ese punto entonces por eso es muy importante cambiar la forma en que tú piensas ahorita no me estoy preocupando de un problema que puede pasar más adelante simplemente estoy trabajando día tras día para llegar a ese punto y ya cuando los problemas estén saliendo es cuando puedo resolver los problemas pero antes que eso no me voy a preocupar la forma en que tú piensas puede ser la diferencia entre tú empezando ahorita desde hoy para poder llegar a tu meta o simplemente ni intentar y pues por eso quiero hacer este video para tratar de motivarte no soy motivador pero así es como yo pienso las cosas y así es como muchos veo que están pensando las cosas ahorita desde ahorita te puedo decir las personas que van a pegar porque son las personas que ya están haciendo algo para llegar a ese punto ya están subiendo videos constantemente son los mismos si estás viendo esto en Instagram tú ya sabes quiénes son porque son los mismos que están subiendo videos constantemente y sé los he visto que le están dando like y todo y es algo chido porque veo que más personas tan motivadas y no se dan por vencidos ya saben dónde van simplemente están trabajando día tras día para llegar a ese punto pero también hay muchas personas que simplemente están ahí viendo los videos y hasta criticando pero quiero hacer este video nada más para tratar de motivar a más personas a empezar porque veo muchos, siempre me llegan muchos mensajes unos DMs diciendo Giovanni puedes subir un video mío quiero que más gente me conozca y veo su perfil y no tienen ni un video subido y yo como en mi mente por qué yo debo de subir un video si tú ni tú le estás echando ganas para promoverte o para que más gente te conozca un video que yo suba no va a ser nada tú mismo tienes que empezar a subir todos los videos que puedas y ya cuando vea que le estás echando ganas ahora sí te puedo echar la mano pero antes que eso no la neta no y pues por favor si estás viendo este video no te des por vencido simplemente no te enfoques en los problemas que pueden pasar en el futuro simplemente empieza a trabajar desde hoy y cuando los problemas vayan saliendo es cuando ya puedes resolver esos problemas pero antes que eso no dejes que eso te limite y pues este fue solo un video corto nada más tratando de motivarte para empezar a subir videos por favor no te des por vencido trabaja duro te deseo mucho éxito y solo te pido una cosa comparte este video para que pueda ayudar a más personas te miro en el siguiente video saludos no te des Gracias.